Debido a la demarcación y colocación del sistema de semáforos en este lugar, en Pérez Celedón, este miércoles 28 y jueves 29 de mayo se tendrá habilitado solo un carril de circulación en ambos sentidos. Por esta razón, se recomienda a los conductores de vehículos buscar vías alternas, porque no se permitirá a los choferes pasar desde el barro Brasilia hacia la entrada del barrio Sinaí. También se advierte a los usuarios de bus, ya que los transportistas deberán cambiar el recorrido que normalmente se hace. La regulación se mantendrá desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.